Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por sintonizarnos. También muchísimas gracias por visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com y seguirnos en arroba GerenciaTodos. Hoy vamos a conversar de emprendimiento y salud. Por eso nos acompaña el licenciado Elio Gutiérrez. Bienvenido Elio a Gerencia para Todos. Bueno, aquí estamos con cariño trabajando. Elio, como muchos lo conocen, es un locutor dedicado al tema de la salud, el fitness. Es entrenador, es licenciado y además tiene actividades en el mundo del emprendimiento dentro del teatro venezolano. Por eso está aquí con nosotros. Quisiéramos, Elio, que nos conversaras un poco sobre cuáles han sido las motivaciones que te han movido para adentrarte en todos estos emprendimientos, en el mundo del ejercicio, en el mundo del teatro, en el mundo del espectáculo. Bueno, yo pienso que una de las cosas que te ayuda y que yo recomiendo siempre a todas las personas es que se tienen que explorar. Hay muchas personas que tienen virtudes, muchas personas que tienen cualidades, que quizás si no las exploras no sabes cómo explotarlas. Entonces, en mi persona, yo siempre he sido una persona de mucha jocosidad, soy una persona que me encanta echar bromas, me encanta echar chistes. Yo soy la alegría de la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Como buen locutor, yo siempre digo, yo hablo más que un perdido cuando aparece, pero esto de emprender en tantas cualidades siempre me ha llevado a relacionarme con gente. Yo siempre, como lo digo, relaciones en con gente exitosa. No anden con gente, como digo yo, zamuronegro, gente chula. No, olvídese de eso. Siempre hay que andar con gente exitosa porque de ellos es donde tú vas quizás a adquirir o vas a absorber quizás motivación o relación a través de lo que tú quieres en tu vida. Ejemplo. Modelar conductas exitosas te hace exitoso. Fíjate tú, el ejemplo. Yo empecé como entrenador. Yo empecé como entrenador en un gimnasio sin tener ningún tipo de certificación. Pero, ¿qué pasa? Yo me puse a pensar, a raíz de muchos compañeros míos que quizás eran entrenadores certificados, yo me certifique con la Federación Internacional de Físico-Culturismo, la IFBB, y soy de la primera promoción en Venezuela en el año 90 de esa certificación de instructores internacionales. Después de allí me dediqué a dar clases, me retiré de los gimnasios y me dediqué a dar relaciones, entrenamientos personalizados a domicilio. Entonces, en ese momento te empiezas a relacionar con gente que quizás te hace cambiar de ambiente a nivel social, que es lo más importante. Como digo yo, uno debe salir siempre de su estatus para explorar nuevas fronteras. Y crear redes. Claro. Entonces, eso pasó a raíz también de que cuando en ese momento yo empecé en Rumbera Network, haciendo un micro de salud en un programa que salía solo los miércoles. Abrimos un correo y entonces mucha gente le gustó el programa porque en ese momento, y te estoy hablando yo, hace 10 años atrás, la gente estaba en este boom de la salud y el bienestar, el cuidarse, el tener calidad de vida. Y en ese correo, bueno, en una semana fueron mil y pico de correos. Entonces, el director de la radio me propuso, Elio, mira, estudia locución y vamos a hacer un programa. Entonces, yo, bueno, vamos a echarle pichón. Entonces, ahí fue donde también me puse a estudiar para tener mi certificado de locución, con mi PNI ahora. Y empecé con mi programa En Forma con Rumbera, que es mi marca, En Forma con Elio Gutiérrez. Entonces, siempre ahora me he caracterizado por... ¿Y cómo te fue ahí? Muy bien, muy bien. ¿Cuál fue el crecimiento de ese programa? Bueno, mira, yo te puedo decir que, y vuelvo y te repito, ¿no? Las personas cuando trabajan por algo y tú trabajas con pasión, hay personas que esperan resultados inmediatos. Yo estuve un año, un año sin clientes, trabajando para Rumbera Network. Y después del año, que pasaron 6, 7 años estando en Rumbera, yo cerré mi programa estando en Rumbera Network con 45 clientes. Para que tú veas lo que es la constancia. Es el hecho de pensar de que si tú vas a arrancar algo, no esperes que te va a llover y te va a llover. No, no, no. Tú vas a tener un momento de sequía. Pero, ¿dónde está la motivación? En seguir trabajando por ese sueño que estás construyendo. Mira, otra cosa, Elio, que nos interesa a todos, a los emprendedores, a los trabajadores, es el tema de las dificultades. Porque mucha gente se centra en la dificultad. Sabemos que hay dificultades. Las dificultades no existen. Las dificultades te las pones tú. Fíjate tú, yo, y como todo, mira, Venezuela está pasando por un problema social, político y económico difícil. Pero igual tú tienes que seguir trabajando. Igual tú tienes que seguir produciendo. Porque tú tienes gastos. Tú tienes tu chamo, tú tienes tu seguro, tú tienes tu banco. O sea, tú tienes un sinfín de gastos que independientemente de cómo esté la situación, tú tienes que buscar la manera de canalizar tus energías positivas. Que eso es algo importante en cada quien, ¿no? En siempre tener energías positivas. Nunca ser pesimista. Nunca postular palabras como, ay, me irá bien. Ay, no sé. Y si me va mal. No. Esas palabras no existen. Si tú empiezas una fábrica de lo que sea, tú tienes que ir siempre con una visión positiva. Y nunca dejarte llevar por comentarios de segundos. Chamo, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a montar esa empresa con ese problemón que hay ahorita? Chamo, ¿sabes cuántas empresas y cuántas locales inauguran todos los días? Por hablarte un tema, los gimnasios. Si un gimnasio no diera dinero, nadie montara un gimnasio. ¿Me entiendes? Ahorita, todos los años, cada dos, tres años están inaugurando un gimnasio aquí en Caracas. Porque es el planteamiento de la misma masa que estamos desenvolviendo a través de esta problemática donde mucha gente cree en Venezuela todavía, una Venezuela productiva. Fíjate, una cosa que mencionas ahí es el tema de la salud y la preocupación que las personas tienen cada vez más por su salud. Usted hiciste una combinación interesante de emprendimiento y salud. ¿Cuáles consideras tú que son las fortalezas? ¿Por qué debemos estar saludables? ¿Por qué un emprendedor debe preocuparse por eso? ¿Un empleador? ¿Los trabajadores? Por favor. Bueno, fíjate que para hablar un poco del emprendimiento, que es lo que yo te digo, siempre las puertas se te abren, las oportunidades siempre están a flor de piel. Yo empecé como locutor, yo hubiese sido otro y yo me quedo como locutor, encajonado en mi emisora. Pero ¿qué pasa? Se me dio la oportunidad de hacer un programa de televisión. Elio, ¿tú quieres hacer un programa de televisión? Ay no, ay qué flojera. Ay no, no puedo. No, 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 olvídese de eso. ¿Qué hay que hacerlo? Vamos a echarle pichón. Elio, vamos a seguir conversando de emprendimiento y salud después de la siguiente pausa. Ya regresamos. Elio, vamos a seguir conversando. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy estamos conversando sobre emprendimiento y salud con el licenciado Elio Gutiérrez. Elio, nos quedamos en el tema de emprendimiento y salud. ¿Cómo tú uniste esas dos tendencias que son muy fuertes en nuestro país y en el mundo? Fíjate que, y quiero recalcar lo que es el emprendimiento basado en que uno debe salir del estado de confort, que es lo que estábamos hablando ahorita. Yo hubiese sido uno y gracias a Dios, yo siempre le pido gracias porque a nivel de locución, yo he sido una persona exitosa, pero yo me hubiese quedado en la locución y yo fuera un locutor normal. Pero me salió la oportunidad de la televisión, lo que estábamos comenzando, conversando, que era, mira Elio, ¿quieres hacer un programa de televisión? Yo me hubiese dicho, no vale, no tengo tiempo, no hombre, vamos a echarle, vamos a echarle pichón. Va, ok, hice mi programa de televisión, que es mi marca 100% en forma, en forma con Elio Gutiérrez. Después se me abre otra oportunidad de explorar las cualidades de cada quien. Yo siempre le digo a las personas que usted debe explorarse sus cualidades. Hay personas que me están viendo ahorita que quizás son pintores y no lo saben. Hay personas que son quizás orfebres y no lo saben. Hay que ponerse en forma de acuerdo a las posibilidades y capacidades de cada quien. Claro que sí. Entonces, después, yo soy un hombre de teatro, a mí me encanta ver el teatro, me encanta ver monólogos, chateñes, mimilazos, todos. Todo eso yo lo veo. Ahí un día yo estaba viendo y resulta que estoy viendo un monólogo de chateñes, que es gran amigo mío y saludo con él con cariño. Y yo lo veo y yo digo, si él lo hace, ¿por qué yo no? Porque esas son cosas que también la gente se autolimita. Se autolimita. A veces tú dices, o tú conoces a alguien que creció contigo, por decirte algo, y esa persona hace dinero. ¿Qué diferencia tiene él en ti para que tú digas, yo no lo puedo hacer? Bueno, el ser mental que tengamos, que lo hacemos nosotros mismos. Tiene dos piernas, dos brazos, dos ojos, tu nariz. Es igualito a ti, pero ¿qué hizo esa persona? Salió de ese estado de confort y tú te quedaste. Esa persona se relacionó bien, ¿verdad? Y tú te quedaste. Tú no abriste esos campos, ¿ves? Que es donde yo te digo que la gente debe explorar. Entonces llego yo y digo, bueno, yo le digo a mi socio en ese momento, mira, chamo, yo voy a hacer un monólogo. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Ah, vas a ver que lo voy a hacer. Lógicamente, yo escribí mi monólogo, se llama Nutrición al desnudo, que yo hablo de salud y bienestar de una manera jocosa, divertida, pero siempre dejando un mensaje que la gente debe cuidarse, porque esa es la prioridad de Elio Gutiérrez. Yo siempre lo digo, donde está Elio Gutiérrez hay salud. Entonces hice mi monólogo, Nutrición al desnudo, después escribí uno que se llama El secreto de mi éxito, que yo hablo de 10 herramientas que he usado yo para tener éxito. Y ahora estoy con A las mujeres las entiendo yo, que es un monólogo bien jocoso y divertido, que es una situación donde pasan todas las mujeres en toda su vida, como casada, como soltera, y el hombre no las entiende. Entonces, eso es algo que también la gente me dice, Elio, pero tú haces de todo, pero es que yo quiero hacer de todo. Si yo puedo hacer de todo, yo lo hago. Mira, Elio, pero mencionaste ahí las herramientas del éxito. Claro. Tienes un monólogo sobre ese punto, pero adelántanos algunas. Bueno, mira, fíjate tú, las herramientas del éxito, puede decirte esta, reunirse con gente exitosa, ser responsable con uno mismo, explorar tus cualidades, tener sueños, nunca ser límite, o sea, tener un límite de que yo no puedo, eso no existe. ¿Entiendes? O sea, lo importante es trabajar. Pero para muchas personas es difícil, porque quizás están anclados en el pesimismo. Entonces hay que rescatarlo. Es que estás en un estado de confort. O sea, yo estoy cómodo con mi quince y último, yo estoy cómodo en casa de mi mamá, yo estoy cómodo con mi carro. ¿Tú sabes qué es bonito? Cuando tú ves a la gente que cambia de carro. Bueno, en estas situaciones no, pero antes se veía. Es más, si tú puedes, lo haces. Lo importante es trabajar. ¿Entiendes? Que tú salgas de casa de tu mamá y te compres tu apartamento, buenísimo, porque tienes aspiraciones. En la vida debe haber aspiraciones. Hay gente que, mira, hay gente que hasta ni la ropa la cambia. Tú le ves una camisa que tú se la ves a alguien y es rosadita y resulta que esa rosadita era roja, pero tiene 20 años con esa camisa. ¿Entiendes? Entonces siempre la ropa nueva te hace ver nuevo. Es igual cuando tú vas para la playa, cuando tú estás rosado así bronceado. Te ves saludable, te ves que brillas. Y además es importante porque si las personas salen de ese estado de confort y empiezan a progresar, pueden ayudar a los otros. Se crea un ambiente positivo donde llegues. Lo cual irradia. Y todo el mundo tiene un negocio al lado. Todo el mundo tiene un negocio al lado. Por lo menos yo siempre lo digo. La gente de los bancos. ¿Qué usa la gente de los bancos? Corbata, camisa, cartera y bolígrafo. Agarra tu sueldito y te compras cinco corbatas, tres camisas y la vas vendiendo ahí en tu cosa. Y haces tu negocio. Las mujeres que usan ropa interior y traje baño. Yo digo a las mujeres, agarra una platica, inviertes en tu traje baño, en tu ropa interior y haces tu negocio. Desde aquí decimos precisamente, y tenemos una sección dedicada a ese tema, se llama la máquina financiera. Y todo el mundo está en capacidad de construir esa máquina. Tú construiste la tuya. Claro, porque me exploré mis cualidades. Y lo más interesante que es para construir cada quien esa máquina financiera, no necesitas piezas y alicates y cosas, sino... Tú puedes tener tu microempresa personal. Entonces, tú uniste emprendimientos que son muy interesantes, que es el mundo del arte y el espectáculo. Estás haciendo esos monólogos. Y yo quisiera que me contaras cómo te ha ido con eso. Super. Sobre todo con los colegas que tienes en el mundo del arte, que de repente hacen otro tipo de teatro. A mí me parece que el teatro, digamos, popular y que llega la gente, y ayuda inclusive a todo el resto del teatro, vamos a llamar, de diferentes niveles. Entonces, la aproximación que el público ha tenido en el teatro ha sido excelente. Y creo que tu tema ha pegado mucho por eso, porque la gente necesita salud y necesita entretenimiento. Y aparte de eso, yo llevo risa. O sea, mis monólogos son jocosos, elocuentes, divertidos. Entonces, ¿qué hago yo? Darles salud a través de la risa. No hay nada más sabroso que reírse. Y es un momento que la gente se... Cuando estás viendo cualquier obra de teatro, se te olvidan los problemas. Tú estás viendo una película en el cine y a ti se te olvida que tienes 80 deudas. ¿Me entiendes? Que te chocaron el carro, tú vas a una película, porque la concentración se basa en lo que tú estás disfrutando. Y es necesario eso para que la creatividad surja. De eso vamos a hablar y del tema del ejercicio y cómo activarnos en nuestras oficinas, luego de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos con Elio Gutiérrez conversando sobre emprendimiento y salud. Y bueno, estamos ahora en una nueva posición. Salimos de nuestra área de confort para hablar del tema de ejercicio, de activarnos, activar el cuerpo y el cerebro para emprender mejor. ¿Qué haces tú regularmente? ¿Cuál es tu sed mental? Comencemos por eso. ¿Cuál es tu sed mental para ser más productivo? Bueno, fíjate que siempre yo pienso que una de las cosas que uno debe tomar en cuenta a la hora de estar en un ambiente de trabajo y para hablar un poco de la gerencia, ¿no? Y el trabajo a nivel de gerente de una empresa es de contagiar a la gente a hacer ejercicio. Porque la gente que hace ejercicio tiene muchísimos beneficios. Tiene mejor oxigenación en el cerebro, tiene mejor hiperactividad a nivel corporal, puede rendir mejor a nivel de su conocimiento de trabajo porque las ideas se afloran, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero esto es importante saber de que la gente tiene que salir del sedentarismo. El saber de que muchas personas deben tomar en cuenta que aunque sea caminar media hora diaria, es bueno. Oye por las escaleras, si vamos a nuestra oficina, por ejemplo. Y no es tanto eso, porque de repente, a veces yo me molesto, y no es que me moleste, sino que veo a la gente saludable y agarrando el ascensor para subir un piso. O sea, me parece absurdo. Yo pienso que las personas deberían tomar en cuenta ese tipo de detalles como para activar sus articulaciones a nivel de pierna, a nivel de glúteos, porque subir las escaleras de uno en uno, de dos en dos, te atriban los cuádriceps y los glúteos, sobre todo a las mujeres. Y esto es algo importante que muchas personas piensan que a la hora de hacer ejercicio se están haciendo mal. No, más bien puedes mejorar muchísimas condiciones internas, porque hay muchas personas que se ven sanas y de repente tú lo ves y tienen cáncer en los pulmones, tienen el colesterol elevado, le da un infarto, de repente tú ves a alguien, oye, pero si él se veía bien, pero se veía bien, pero por dentro estaba mal. ¿Por qué? Porque comía mal, comía fritura, comía grasas trans, comía azúcar. Entonces, otra de las cosas que yo siempre le digo a las personas, tomen en cuenta, señores, y hágase esta pregunta. Y es más, te la voy a hacer a ti. ¿Desde cuándo tú no te haces un examen de sangre? Y hay muchas personas que no saben cómo están sus valores, el colesterol, los triglicéridos, la glicemia, las transaminasas, cómo está el hígado, cómo están los riñones. O sea, es una cosa que internamente tú te tienes que cuidar. Inclusive, Elio, nuestro cuerpo es nuestra primera empresa. Debemos cuidarla, debemos herenciarla, adecuadamente. Y activarla, y activarla, porque a nivel de jefe, si tú tienes un equipo de trabajo que se mantiene activo, que se mantiene haciendo ejercicio, que tú los contagies a través de mensajes. Yo siempre le digo a las empresas que hagan correos internos donde manden mensajes. Fumar hace daño, activar tu cuerpo, o mensajes como una manzana tiene 30 calorías, te posee, te da fibra, agua, te da vitaminas, una galleta tiene 30 calorías. Necesitamos información, necesitamos información, hay que compartir esa información. Fíjate otra cosa, mucha gente dice no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo. No. Entonces, el tema para los gerentes, los trabajadores, los emprendedores, los estudiantes, ustedes, señoras que están en su casa, ¿cómo podemos hacer ejercicio sencillo, por ejemplo, en nuestra propia oficina? Fede tú, y para hacerte corto el comentario, cuando las personas te dicen a ti, no tengo tiempo de hacer ejercicio, es una persona floja. Olvídate de eso. Los gimnasios trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Siempre yo recomiendo, busca el gimnasio cerca del trabajo o cerca de tu casa. ¿Entiendes? Porque puedes ir al trabajo, al gimnasio a las 6 de la mañana, entrenas, te bañas y te vas para tu trabajo o sales de tu trabajo, te vas a tu casa y te vas al gimnasio que el gimnasio cierra a las 10 de la noche. Lo importante es sacrificar. Todo en la vida es un sacrificio, siempre y cuando tenga provecho y tú lo disfrutes. Pero esto es importante. Fíjate que, para hablar un poco sobre el ejercicio en el trabajo, yo siempre digo a la gente, trate de mantener una buena posición, ¿ok? Apoyar bien su espalda sobre la espaldar, mantener una posición recta porque hay gente que trabajan todo el día esto así, entonces, ay, me duele la espalda, me duele la cintura. No, tú tienes que tratar de mantener tu espalda recta, ¿ok? Estiramientos, estiramientos de las articulaciones, o sea, estirar tus extremidades hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, te arropas, como dicen, la cabeza y lo estiras hacia atrás. Por lo menos, si estás en tu oficina, un momentico, 15 minutos, haces tu rutinita, vamos a trabajar el trice, trabajas tu trice aquí, ¿me entiendes? En tu oficina. No importa que pase alguien, pero fíjate tú, siempre va a pasar alguien y te va a decir, ay, pero mira, qué ridículo te ves, qué va a hacer. Qué ridículo, no, yo me estoy cuidando, tú eres el que estás haciendo el ridículo en tu vida. Por lo menos. Hay que imponer esa moda en las oficinas, yo creo. Claro, fíjate tú, por lo menos, yo siempre digo, botellitas de agua llenas de arena para darle más peso y resistencia. Tú estando en tu oficina puedes trabajar hombro, aquí, ¿ok? Puedes hacer elevaciones frontales, aquí, puedes trabajar el bice aquí adentro, ¿entiendes? Tú le metes arena o si tienes oportunidad de comprarte tus mancuernas te las compras, puedes trabajar tus tríceps, ¿eh? Lo importante es siempre activar los músculos. Mira, hay personas que pierden masa muscular por la inactividad, entonces tú puedes ver a una persona delgada con un grado de porcentaje de grasa, de masa, grasa corporal, alto, porque no tiene músculo, tiene más grasa. Tú puedes ponerte una persona flaca al lado de ti y yo te hago un examen a ti con un picómetro que es el que mide el porcentaje de grasa y tú puedes tener más masa muscular que una flaca porque en el cuerpo pasa un efecto como cuando a una persona le ponen yeso. ¿Qué sucede cuando alguien le ponen un yeso? El brazo está inactivo, no hay movimiento, cuando te quitan el yeso tienes el brazo más flaco que este, por eso, porque está inactivo y si tu cuerpo está inactivo, tu cuerpo pierde masa corporal y si consumes malas calorías, lógicamente esas calorías se depositan en las células adiposas y ahí es donde vienen los problemas de miocardio, problemas de miocardio, trombosis, ataques al corazón, quizá algún derrame cerebral, pero lo importante es eso, trate de comer bien, salir del sedentarismo y motivarse, hay que salir siempre adelante porque lo importante es eso, tener aspiraciones y siempre sueño y si tú trabajas por tu sueño lo vas a lograr. Bueno, ya saben, la idea de Gerencia para Todos es que activemos nuestros cuerpos como si fueran una empresa, gerenciándola al máximo. Elio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos, estoy seguro que tus consejos van a ser muy útiles para toda la familia venezolana. Salgan del estado de confort, trabajen por su sueño y lo van a lograr. Bueno, los invitamos al próximo programa, pero antes vean el siguiente micro productivo. El emprendedor dibuja un camino claro para alcanzar un objetivo bien definido. El objetivo puede ser muy distante, pero para ello lo que se hace es marcar pequeños objetivos para irlos cumpliendo. Hay que disfrutar del camino y ser flexibles. Lo importante es moverse, estar en marcha. Una vez en marcha podemos ir adaptando objetivos. Una empresa es como una bicicleta. o te mueves o te caes. Esto es especialmente aplicable a los que se dedican muchísimo a estudiar y a analizar qué hacer sin llegar a hacer absolutamente nada. Música Música Gracias por ver el video.